En la entrada de Bucha, a 30 kilómetros de Kiev, una calle llena de tanques calcinados anuncia la derrota rusa a las puertas de la capital ucraniana. Sin embargo, su retirada de la provincia ha dejado un sabor amargo. Y es que en medio de los escombros de la ciudad de Bucha siguen apareciendo cadáveres de civiles en calles, sótanos y fosas comunes. Anoche mismo encontraron estos seis cuerpos quemados en un barrio residencial. Un niño, tres mujeres y dos hombres todavía por identificar. Este martes se ha hecho el levantamiento de los cadáveres. Al menos dos de ellos recibieron disparos en la nuca. Ahora la Fiscalía está recabando pruebas para que se investiguen crímenes de guerra. La ciudad fue liberada de las tropas rusas el pasado fin de semana y desde entonces se han encontrado alrededor de 200 civiles muertos. Bucha tenía 35.000 habitantes antes de la invasión rusa. Ahora está prácticamente desierta y los pocos vecinos que quedan esperan impacientes la comida y productos esenciales que traen las furgonetas de de ayuda humanitaria. Informa Claudia Sacrest desde Bucha, Ucrania.